Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 13 comprovincianos por COVID-19. En las últimas 24 horas se han realizado 4.517 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 534 de ellos resultados positivos a coronavirus, con un 11.8% de positividad en personas de entre un año a 88 años de edad. Correspondiendo a estos casos a Ciudad de Formosa, 373. Misión Leishí, 20. El Colorado, 16. Palo Santo, 15. Clorinda, 13. Estanislao del Campo, 12. Ibarreta, 10. Ocho casos en Villa Fañi y Laguna Blanca. Los Chiriguanos, 7 casos. Pirané e Ingeniero Juárez, 6 casos. 5 casos en Las Lomitas, Villa 213, Güemes. Gran Guardia, 4 casos. Lote 8 y 7 Palmas, 3 casos. Con 2 casos en General Mancilla, Monjón de Fierro y Misión Tacaglé. Y un caso se verificó en las siguientes localidades. Laguna Nainec, La Primavera, Ría Choje, General Belgrano, Subteniente Perín y Villa Escolar. Ingresos desde otras jurisdicciones, 3 casos. Uno desde la provincia de Corrientes, otro desde el Chaco y el último de la provincia del Neuquén. La Primavera, Ría Choje, General Belgrano, Subteniente Perín, La Primavera, Ría Choje, General Belgrano, Subteniente Perín. La Primavera, Ría Choje, General Belgrano, Subteniente Perín y Villa Escolar